con el punto que tenemos hola sucede hola saludos a todos como tú estás ¿estás bien? todo bien gracias a Dios ¿y tú? todo bien, unos días buenos, bien buenos, otros días no tan buenos, pero como todo el mundo en este proceso de pandemia yo siempre le digo a la persona cualquier día que estemos vivos es un día bueno eso es así ¿entiendes? así y quiero decir algo que nos están viendo ahora que te quiero agradecer porque tú me otorgaste una entrevista anteriormente y por no tener la mentalidad no sabía cómo Zoom funcionaba pues la hicimos por una hora me la diste, gracias y por lo menos gracias ahora estamos aquí no te preocupes porque yo con la tecnología tengo el mismo problema no se grabó la entrevista yo hubiera hecho lo mismo no, yo dije a lo mejor no me lo toca porque yo le pregunté a Natal, al senador y él me dio él me dio tres entrevistas y las tres entrevistas se bateó a lo último que teníamos con la legislación y dije pues está y me lo conté tengo tiempo pues para la doctora yo no voy a poner presión él está ocupado sí, están en campaña de elecciones así que no mucho tiempo no debe tener disponible no, está bien pero por lo menos con aceptarme la primera vez yo me siento satisfecho pero ¿y qué pasó? ¿pero le hiciste la entrevista? no, no pude porque en la primera entrevista que le iba a hacer yo a él él me dijo que está bien entonces cuando llegó como a las ocho iba a ser a las nueve y entonces a las ocho me mandó un mensaje la manager de él que no piensa la entrevista si se puede hacer para el otro día dije pues está bien al otro día vino otra vez y no se pudo que haya pasado una legislación que se tuvo que ir y dije pues está bien entonces la tercera vez pasó lo mismo pues entonces yo le dije pues está bien entonces cuando usted tenga el tiempo pues si no le molesta pues me otorga la me otorga la entrevista y yo está bien y me dijo pues está bien no se preocupe la deja así ¿por lo menos te contestó? sí, por lo menos por eso es difícil tú contestaste hay algunos que no hay algunos que no contestan y yo digo pues está bien yo por lo menos intento intento te felicito por eso porque es importante tratar y hacer las cosas no es quedarse en ahí y si tal vez pasara y a mí me gustaría hacer tal cosa no, tú le metes mano y lo haces y yo te felicito por eso porque no, porque yo cuando abrí mi canal yo quería hacer tantas cosas pero me estoy enfocando porque el canal no hay lo que hacer más que educativo para enseñar a la gente ¿entiendes? pues ya necesitábamos nosotros que yo te iba a preguntar a ti para esas niñas que quieren ser actrices también y en Puerto Rico yo no sé ¿cómo es? porque en Nueva York en Nueva York es un poquito más fácil y California es más fácil para aquellas niñas que están en Puerto Rico que quieren ser actriz ¿qué consejo tú le darías? ¿cómo fue el proceso tuyo? ¿tú crees que en Nueva York es más fácil? ay, yo pienso que es más difícil porque hay más no, porque es más fácil porque para mí porque en Nueva York tú tienes en Nueva York tú tienes un montón de periódicos donde anuncian los castings en Nueva York tú puedes decir bueno, en ese sentido sí yo en Puerto Rico hice un extra cuando hice uno de Don Quijote ok entonces a mi hijo le consiguió un extra también pero cuando lo mandaron a cambiar de ropa y él es bien tímido dijo que no no, en ese sentido es verdad aquí casi aquí apenas se hacen audiciones es bien poco pero mira ¿saben lo que le digo? a las personas que quieran estudiar actuación realmente estudien lo que a ustedes les apasiona y le dan ganas de hacer por el resto de su vida y me explico hay gente que estudia una profesión porque pues porque te da chavo porque hay mucha disponibilidad porque mi papá es tal cosa o tal cosa o mi mamá o mi tío yo creo que uno tiene que estudiar lo que a uno de verdad le apasiona y pensar yo voy a estar el resto de mi vida haciendo esto y me va a hacer feliz porque por eso es que hay tantas personas que están amargadas en sus trabajos yo pongo siempre el ejemplo pero puede suceder en cualquier sitio yo siempre pongo el ejemplo cuando tú vas a una agencia gubernamental o cuando vas a una tienda a un restaurante a donde sea y ves una persona que te da un mal servicio como que no disfruta mira puede ser que tenga un mal día pero si es constante es que no está disfrutando su trabajo entonces yo pienso que no importa lo que tú quieras estudiar estúdialo después que te apasione la actuación es maravillosa y en Puerto Rico escuelas de actuación hay por ejemplo en la Universidad de Puerto Rico está el bachillerato en el departamento de drama en la Universidad del Sagrado Corazón está el mismo y hay talleres que se dan fuera de eso si tú quieres una formación profesional hay la oportunidad a través de la Universidad de Puerto Rico o del Sagrado Corazón si eres menor y todavía no estás en universidad pues sí hay un montón de escuelas y talleres que se dan hay compañeros actores que dan talleres a cada rato está Ángel Manuel tiene una escuela de actuación Germán O'Neill o sea que hay diferentes compañeros que dan actuación a menores de 18 bueno y mayores también pero ya si tú quieres una cosa más formal como tipo bachillerato pues en la universidad tienes esa oportunidad pues es bueno de saber porque yo no sabía yo sé que en la universidad lo hay pero que como hay personas que dicen pues me voy de Puerto Rico y me voy a otro lado porque hay más oportunidades allá y una de las cosas que tú tienes que te damos y una razón es que yo siempre como los nenes míos les digo no importa donde tú trabajes búscate el trabajo que te gusta mira mi nene mío ahora está trabajando en McDonald's y ahora lo que ya son dos meses y lo ascendieron a otra posición ¿por qué? porque se faja está trabajando me gusta me gusta pues tú tienes que hacer algo que te guste yo no mira yo como digo mi esposa yo tengo 49 voy para que 49 y yo estoy buscando algo que me apasione a mí ¿entiendes? yo no puedo estar en un trabajo que no me guste o que tú me estés matando la vida porque yo soy normalmente en los años que yo estoy yo siempre he trabajado en servicio al cliente y yo sé lo que le gusta al cliente y eso me gusta interactuar con las personas yo trabajé en Disney imagínate y entonces a mí me encantó la forma de Disney me encantó su entrenamiento y ahí fue donde yo empecé no y Disney tiene una organización y una estructura exquisita o sea Disney tiene si cuando tú vas por orientación en Disney si tú no aprendes ahí en Disney no vas a aprender y una de las cosas que se me quedó en Disney es que tú siempre le sobresales la expectativa a la persona y eso es lo que yo hago cuando yo trabajo en un restaurante cuando tú vienes a un restaurante tú dices ok la comida no fue a lo mejor no fue tan tan buena que digan pero el servicio que me dio Joan fue impecable se fue más allá de lo que yo esperaba y eso es lo que yo hago y entonces tú como tú dijiste tú vas a estos negocios tú vas a estos sitios tú ves a las personas para qué tú estás trabajando pues por los chavos pero realmente si no es feliz sí pero yo creo que uno le busca la vuelta ¿no? debería sí pero eso es que es importante trabajar en lo que uno le guste hacer lo que uno le guste no importa lo que sea mira el trabajo dignifica no importa el trabajo que sea la misma importancia tiene un abogado y un médico que un maestro que un policía que un mesero que una persona que trabaja en mantenimiento de una escuela o de una fábrica o el que recoge la basura de tu casa o sea todos los trabajos son importantes estamos en una sociedad en donde todo debe ser importante y mirado de la misma manera no deberían haber tratadas o diferencias tan marcadas en cuanto a eso en que si como yo soy doctor yo pues no soy tan importante como un médico sí y eso y eso y eso lo malo una de las cosas que yo le digo a las personas especialmente a los estudiantes cuando a los hijos míos o los estudiantes también cuando me hacen preguntas yo le digo mira cuando tú vas a la escuela porque todo el mundo no es para la escuela todo el mundo no es para la escuela pero tú aprendes algo ahí entonces cuando me daban quejas de mis niños yo decía tú debes respetar a los maestros una de las razones porque porque estudiar va a ser un maestro esa persona que estudia va a ser maestro hay que darle crédito porque no con todo el mundo que dice yo quiero ser maestro uno hace a ser maestro porque quiere ayudar a personas y eso y eso hay que verlo y eso hay que apreciarlo de hecho el magisterio o sea para mí los maestros son de las profesiones más importantes que existen en el mundo porque son los que están a cargo de formar una persona tú tienes que tener la base en tu casa ¿verdad? pero hay niños y niñas y esa es la realidad que no tienen esa base en la casa y el maestro forma a esos estudiantes yo tengo historias muy importantes y maestros que fueron bien importantes en mi vida escolar y que me marcaron una diferencia y que marcaron una diferencia y me marcaron de tal forma que me hicieron seguir estudiando así que los maestros son bien importantes en la vida si es un buen maestro con vocación realmente va a tocar a su estudiante y los va a inspirar a seguir hay razón porque yo tengo un maestro de ciencia y eso maestro de ciencia todos los viernes no se hace un experimento vamos a hacer algo diferente para un aprender y yo creo que eso es bien importante a los niños dan el respeto que yo se merece porque entonces no es como un policía esto no es como un bombero o sea una actriz o sea un mesero estas son personas que de verdad de verdad se apasionan a ser maestros y cuando yo veo educación en Puerto Rico o el departamento de educación aquí en los Estados Unidos no le está sirviendo al maestro o a la maestra eso es mi indigna porque yo digo wow esas personas no se merecen esas personas merecen darse el pago que se merecen y darle algo más porque para hoy en día para enseñar para darle educación a estos niños no es fácil no y en Puerto Rico el sistema de educación pública realmente no no funciona y el maestro tiene que resolver tantas cosas y le han quitado el respeto muchos papás le han quitado el respeto a ese maestro eso o sea que y así no es en Puerto Rico nada más y está en muchas partes del mundo en todas partes del mundo ahí claro pero hay sitios que están más adelantados que nosotros y tienen otro tipo de educación también nuestra educación yo la encuentro obsoleta ¿verdad? nuestro método de educación pero ya eso es una historia pero fíjate pero ahí hay diferencia porque con Puerto Rico a mí en Puerto Rico el nene mío cuando estaba en clase especial a lo atendía en clase especial a él le daban ahí pide cada seis meses y cada seis meses nos llamamos a nosotros y decían mira el hijo tuyo vamos a poner esta clase vamos a entregarlo aquí cuando venimos para Nueva York Nueva York no hizo nada de eso para que tú veas que hay mucha gente que piensa que que la respuesta es irse de Puerto Rico para obtener mejores cosas y no necesariamente aquí tenemos profesionales tan competitivos como en cualquier otra parte del mundo incluso por ejemplo la gente dice es que aquí y es la realidad Puerto Rico el costo de vida en Puerto Rico es bien alto ahora mismo pero irse también a otras partes del mundo digo hay otras partes como Costa Rica que el costo de vida es mucho menor Colombia pero si te vas a Estados Unidos hay estados en donde es mucho mayor que el de aquí o sea realmente esto es así en diferentes partes tú sabes eso lo vas a encontrar en todos los sitios pero si el costo de vida en Puerto Rico actualmente está bastante alto ¿tú crees que el costo de Puerto Rico está alto? yo lo encontro yo lo encuentro normal no porque yo lo encuentro la diferencia de lo que aquí en Galón de Leche me sale a tres y pico allá en Puerto Rico sale a seis pesos y habiendo vacas allá no pero no necesariamente o sea cuando hablo de eso por ejemplo la electricidad está bien cara y un mal servicio encima de que es cara es un mal servicio se va la luz a cada rato los enseres se dañan aquí lo que es más económico pueden ser algunas rentas ¿verdad? dependiendo del área donde tú quieras comprar una casa o alquilar eso sí es más barato porque en Estados Unidos las rentas son bastante altas y el sistema de salud yo sé que en Estados Unidos es más caro que el nuestro y me consta porque lo he vivido y el sistema de salud veterinaria en Estados Unidos es más caro que en Puerto Rico en eso sí pero cuando me refiero al costo de vida por ejemplo los impuestos todo lo que se ha ido añadiendo y sobre todo a la clase media ¿verdad? que es la que está sosteniendo todo y la que está pagando todo que es donde yo me encuentro en la clase media pues esa clase media está bien apretada porque le siguen imponiendo impuestos imponiendo impuestos y seguimos cobrando lo mismo y hay que vivir con lo mismo más impuestos más tal cosa y salió otro nuevo ahora le quieren poner bueno ahora no le pusieron un impuesto al sol quiere decir que aquellas personas que quieran poner placas solares porque el sistema eléctrico no funciona pues tienen que pagar un impuesto para usar el sol pero pues nada pero uno yo por lo menos me siento feliz aquí y si en algún momento me tuviera que ir pues agarro y me voy porque uno no está pegado a nada pero es mi tierra es mi patria y mientras pueda seguir sobreviviendo de Puerto Rico de Puerto Rico yo no me quejo cuando yo estuve en Puerto Rico yo tuve una buena experiencia y fue que conocí mi esposa mi esposa de la perla imagínate y ya tiene suerte que me cogió una borrachita y yo bajé para allá abajo yo tampoco pero imagínate que en la perla hay una gente preciosa yo lo sé lo sé ahora mismo en la perla se va a janguear digo ahora con el COVID no pero allí al frente hay una barrita que se llena mucho yo he ido a comer allí y en la perla adentro hay un sitio que se me olvida el nombre se me escapa ahora pero que pone música la gente baila y la pasamos de lo más bien yo he estado allí y me encanta recuerda que yo cuando eso es ahora pero cuando yo conocí a mi esposa años atrás yo conocí a mi esposa yo para la perla sí había el estigma había el estigma cuando yo fui yo dije ay Dios pero como ya como te digo ya hace tiempo yo bebía yo fui pero no la encontré no era tan malo como uno pensaba no lo es pero ahí las personas tuvo tú ahí y las pasas lo más chévere y lo que me gusta es que mi esposa tiene una casa ahí y cuando tú sales a un balcón ahí está la playa ay una vista espectacular cuando viene un huracán no es tan chévere pero es una vista espectacular a mí me encantó mi esposa a mí me dice a mí me gusta la perla y a mí me encanta la perla yo digo a mí me fascina esa vida a mí me fascina entonces tú estás aquí en la perla tú estás de la perla puedes ir a cualquier restaurante que tú quieras puedes ir a un club si es lo que te gusta el club que todo está cerca ¿me entiendes? pero como tiene y tiene una mala imagen pues entonces la gente no se atreve ni para allá abajo pero tampoco el pueblo de San Juan promociona la perla sí, sí todavía el estigma sigue y la gente no se atreve por el estigma pero total mira uno puede vivir en una urbanización y tener el mismo peligro que viviendo en la perla porque hoy día tú no sabes dónde te van a saltar si te van a saltar o sea que realmente el peligro está en todas partes así que no es única es exclusivamente de unas áreas sí hay unas áreas que son más propensas pero hoy día alguna vez tú estás mejor viviendo un residencial que estás viviendo afuera porque ahí tú dices que aquí me conocen yo conozco a esta gente no me va a pasar camina en la calle y viene otro y te asaltan lo que no te hicieron en tu residencial lo que no te hicieron en la perla tú la hacen afuera ya tenés razón yo estaba viendo Joaquín que mira aquí tú estabas en la pensión de Doña Tere y esa la estaba viendo yo ahorita y me recuerdo la tripleta no me recuerdo por toqueando Wilson y Wilson el show de las 12 Juanma y Wigui ¿sabes que Juanma es de las piedras? ¿Juanma? sí ¿sí? sí de las piedras y el condominio y entonces wow ella tiene una trayectoria de todos de todos de todos ¿cuál fue el favorito tuyo? pues mira de la tripleta no te acuerdas mucho porque no duró mucho todos tienen su importancia porque todos fueron programas de televisión que que me gustó hacer y que tenía una dinámica bien chévere con los compañeros que trabajé pero ciertamente pues siempre va a quedar en mí la huella de mi primer trabajo en televisión que fue la pensión de Doña Tere y porque fue de la mano de Norma Kandal que en paz descanse que es un pilar en la actuación aquí en Puerto Rico y entonces eso fue una gran oportunidad y una gran bendición para mí poder empezar al lado de Norma Kandal de los demás programas pues el condominio obviamente porque fue un programa que se mantuvo el primer programa de comedia de los puertorriqueños por muchos muchos años y entonces eso y el grupo de trabajo que creamos fue fue de mucha confraternización y se creó una familia y disfruté a plenitud ese proceso así que todos tienen su importancia pero yo diría que el condominio para mí es muy especial porque la integración que nosotros hicimos como familia añadida o como familia adquirida pues fue bien chévere hasta el sol de hoy que todavía nos mantenemos siendo todos buenos amigos así que para mí eso debe ser bien especial y la pensión por ser el primer programa pero fíjate en casa de Juan Marromán me dio la oportunidad de salir de la pensión de una joven universitaria a entrar en un rol o en un personaje que era coprotagónico y al lado de uno de los mejores y más importantes comediantes de Puerto Rico que es Juan Manuel Lebrón así que por eso te digo todos tienen sus sentimientos oye la que vi hoy fue la que cuando Carlos vive te dio el besito la que ah sí y tú le dices la pata a la puerta y eso me hizo reír eso fue en casa de Guapa yo creo ¿verdad? no, eso fue el condominio cuando Carlos vive cuando cuando el condominio cuando eso es que Carlos vive he trabajado con él en diferentes momentos entonces no sé él iba mucho en casa de Juanma él era amigo de Juanma supuestamente dentro de la trama y visitaba mucho el programa yo creo yo creo si no me equivoco él se casó con una boricua yo tenía una hija boricua él se casó y estuvo muchos años casado con una boricua y vivió aquí en Puerto Rico en Mayagüez él es y sus hijos son puertorriqueños o sea él adora este país él se siente puertorriqueño por eso es que lo veía mucho trabajando pero se divorciaron y ahora está casado con otra persona y vive yo no sé si en Estados Unidos o en Colombia no sé creo que en Estados Unidos entonces yo estaba viendo otro otro entrevista tuya que tú decías que tú hacías algo de mis universos ah para estudiar explícame eso porque no lo entendí bien en ese momento pero a ver si tú me explicas ya entera tú hiciste un research brutal King mira Gio yo yo soy ADD ¿verdad? en aquella época ¿no se diagnosticaban ADD cuando era chiquita y se lo hicieron como adulta? no porque en aquella época no se diagnosticaba eso eso apenas de eso no se hablaba la enfermedad o sea la condición la enfermedad la condición es relativamente nueva y hay que ser muy cuidadosos porque hoy en día un niño creativo y activo le dicen que tiene ADD no necesariamente que es un niño creativo y activo pero como en aquella época yo cuando tenía qué sé yo 12 años 13, 14 o sea no ahí ya era más chiquita tendría como 10 años no estaba diagnosticada mi mamá que en paz descanse era una maravilla era una mujer extraordinaria porque ella buscaba la forma de hacer el estudio interesante y para que yo estudiara para los exámenes por ejemplo como yo desde chiquita soy en Belequera pues ella hacía un concurso de belleza yo era el examen de estudios sociales y ella tenía las preguntas que venían en el examen y ella yo bajaba vestida de mi Puerto Rico y decía buenas noches mi nombre es Susel Bacó tengo qué sé yo qué edad vengo de Puerto Rico y entonces mi mamá era el jurado y me decía la pregunta es y me hacía la pregunta del examen y yo le contestaba por ejemplo en qué año se descubrió cuál es la fecha del descubrimiento de Puerto Rico y yo contestaba muy bien yo me iba a mi cuarto me cambiaba de ropa para otro país y me arreglaba para otro país eso podía tomar 15 minutos o 20 y mi mamá con esa paciencia esperándome en la mesa volví y regresaba y me decía bueno y yo ahora soy Miss Colombia y qué sé yo qué y me hacía la segunda pregunta del examen así podíamos estar horas para yo estudiar para un examen hay que tener una paciencia y eso fue bien creativo porque eso yo nunca lo hubiera pensado y mi mamá era una profesional en la casa y fuera de la casa o sea ella trabajaba para mantenernos a nosotras éramos tres hermanas y este o sea que ella llegaba del trabajo hacía comida para las tres hermanas para mis tres para mí y mis dos hermanas mis dos hermanas y yo el burro alante y entonces se sentaba a estudiar o sea realmente era admirable la entrega de esta madre de verdad se ve se ve porque por los por los por los pables que has hecho se ve que tú que tú eras inquieta yo no yo no sé si yo hubiera tenido esa paciencia con un hijo no yo yo me recuerdo cuando yo fui a Puerto Rico por la primera vez fuimos a Bayamón y estaba ensorrado tenía ocho años y el señor desde que vivía detrás de casa mi abuelo tenía unos conejos blancos y se los pinté azul y el señor fue acá donde mi abuelo don Flor ese mito tuyo me ha cogido los conejos me lo pintó azul y mi abuelo yo no hay que te diste estaba ensorrado aquí no hay nada que hacer imagínate uno es creativo pero eso se viene creativo yo no sé bueno entonces ya sabemos un poquito de ti ahora dime un poquito tuyo en el mundo de los animales porque sabemos que a ti te gustan a aquellas personas que no saben a ti te gustan mucho los animales pues mira desde pequeña me gustan mucho los animales yo creo que ese amor por los animales viene de mi papá que en paz descanse también siempre me han gustado siempre lo he tenido en mi casa siempre había una mascota ya una vez entré a escuela superior y a universidad sobre todo empecé a alimentar mascotas que encontraba por la universidad y empecé a tratar de conseguirles hogares y una vez empecé me gradué de la universidad empecé a trabajar pues ya hice algo más formal y entendía que tenía que canalizar esa pasión que sentía por los animales ese respeto que siento por los animales así que entonces ya ahí concreticé y formalicé una fundación que se llama satitoperes.com hoy en día la fundación sigue operando pero ya yo no estoy como presidenta de la fundación después de muchos años en ella la fundación la sigue corriendo la vicepresidenta se convirtió en la presidenta y yo me he enfocado en la parte educativa en ir a las escuelas o ir donde lo requieran a dar una charla de cómo evitar el maltrato de animales y cuál es el cuidado responsable de una mascota así que pero durante muchos años trabajé con la fundación en el rescate activo de animales en ubicarlos en nuevos hogares en procesar a gente que maltrataba animales en crear la nueva la ley que se hizo nueva del bienestar y protección de los animales del 2008 creé campañas publicitarias en contra del maltrato animal o sea que estuve muy activa trabajando en todo eso por un periodo de alrededor de 18 años y ya llegó el día en donde dije pues ok ahora le tocan a los más jóvenes a mí yo sigo en la parte educativa pero en esa parte activa que se requiere tanta energía y tantos chavos porque todo eso lo hacía mi fundación lo hacía nuestra fundación a pulmón nosotros no recibíamos ningún tipo de ayuda gubernamental o sea que de lo que yo ganaba y de lo que ganaba la vicepresidenta sacábamos por lo menos la mitad de lo que ganábamos iba para eso o sea que realmente fueron años bien duros y de mucha desilusión pero de muchas satisfacciones cada vez que lográbamos rescatar y encontrarle su hogar permanente a una mascota eso es importante porque por lo menos tiene esa habilidad de ayudar a los animales o sea que los animales no hablan ¿entiendes? y yo tuve yo por lo menos tuve esa oportunidad yo cogí a un perro me lo dieron en las piedras y ese perro tenía sal estaba así de flaco le faltaba un ojito y yo lo puse pero bien pero bien ahí lo puse en Facebook y yo digo yo no sé cómo las personas pueden tratar los animales así la pregunta a mí desde que tú desde que tú hiciste la fundación o te hiciste presidente de la fundación ¿tú te crees que la educación en Puerto Rico la gente han cambiado han percatado? sí mira esto como cualquier otro mal social en nuestra sociedad o en cualquier sociedad los males sociales existen en todas partes del mundo pero toman tiempo reformarlo porque requieren una educación constante entonces por eso es que yo me estoy concentrando en la parte educativa desde hace ya un par de años y yo creo que sí yo fui rescatista por 18 ya llevo 20 y pico de años en esto y yo he visto el cambio al crear la nueva ley nosotros hicimos un proceso de orientación y educación que no se pudo completar porque incluía a policías y fiscales porque todavía hay policías que no conocen una ley nueva bueno ya no es nueva porque es del 2008 pero sí por ejemplo a raíz de eso se empezaron a procesar personas por maltrato de animales personas han cumplido cárcel por maltrato de animales entonces la prensa empezó a cubrir este tipo de de eventos en donde se maltrataba a un animal la persona salía culpable y cumplía cárcel entonces la gente empezó a entender ah espérate este me puede ir mal si maltrato un animal no quiere decir que no sigue pasando sigue pasando pero si hay una conciencia un poquito más definida en cuanto a eso que falta mucho por hacer todavía falta muchísimo pero se han creado programas como el que es un programa que va por diferentes comunidades especiales vacunando esterilizando y castrando a esas mascotas de esas comunidades que no tienen el recurso económico para hacerlo o sea que se han creado diferentes cosas y yo creo que hay un poco más de conciencia todavía queda mucho pero hay un poco más de conciencia que la que había hace 10 años atrás yo estoy bien consciente de eso por ejemplo antes se vendían muchos animales en la calle ya no se ven casi no se ven y eso tiene que ver mucho con la ley y eso esa parte fue obra mía porque yo chave con eso chave con eso porque para que entiendan y no se ponga histérico los que venden animales yo no creo en la venta de animales yo creo en la adopción si tú quieres una mascota yo creo en la adopción no en la compra de un animal porque hay tantos animales que necesitan un hogar pero hay gente que quiere una raza en específica o algo en específico y le deciden comprar lo total que en los albergues hay de razas perros de raza y gatos de raza también pero en la compra en la calle era una compra por impulso tú caminabas aquí en cualquier calle había una persona parada en un carro vendiendo unos popis que los tenía en la mano entonces tú vas caminando por ahí tú no pensabas en adoptar un perro pero esta persona te hace así y te dice mira que lindo 50 pesos dame la que se lo que mira que lindo y cuando uno ve un popis uno se dice ay que lindo y tú dices ay está bien me lo llevo o regalándolo o regalándolo o regalarte los regalos el problema es que esa persona se llevó esa mascota por impulso y realmente no estaba contemplando una adopción que va a pasar cuando llegue a la casa que el animal cuando empiece a requerir un cuidado médico veterinario un cuidado que tú le tienes que dar paseo cariño afecto y empiece a requerir es chavo porque todos los años hay que vacunarlo porque hay que esterilizarlo la persona dice yo no estoy para esto y cogen y lo botan entonces ahí empieza el problema por lo tanto la venta en las calles se prohibió para que aquella persona que realmente quiera tener una mascota lo piense bien lo analice y se pregunte yo voy a cuidar de esta mascota si es un perro por los próximos 15 años que es lo que aproximadamente dura o si es un ave yo voy a cuidar esta cotorra por 50 años que es lo que probablemente puedan durar pues si tú entiendes que todos los días de tu vida durante 15 años tú vas a cuidar ese perro pues entonces estás listo para tenerlo pues entonces búscalo pero no por impulso saliendo a la calle porque se ve bonito porque realmente al final siempre terminan en la calle ese es el horror que hace la gente que por impulso no solamente por impulso yo tuve yo tuve una amiga que me dijo a mí no yo que yo quiero que la perra mía yo le dije espera ¿por qué tú la estás le pones a parir? yo le dije no porque yo quiero que la perra mía experimente lo que es el madre mira lo que me dice a mí y yo digo ¿por qué es eso? eso no tiene sentido no tiene porque los animales ese sentimiento esa humanidad es de nosotros y nosotros y para que ella experimente los perros no saben qué es experimentar lo que es ser madre esto es una la reproducción es instintiva la vera no hay en celo el perro se entera que está en celo porque la abuela tiene la necesidad de aparearse se aparean pare la madre si es una buena madre alimenta a sus cachorros tan pronto tienen dientes y pueden comer por sí mismos arranca y vete ella no está ay se me fue el nene se me fue la ay necesito tener un bebé para sentirme más perrita ay necesito tener eso es una ese sentimiento de humanidad se lo ponemos nosotros los perros no necesitan parir para ser felices ellos no conocen nada de eso no, esa parte yo estoy en el colo contigo pero cuando me dijo eso me sorprendió yo dije mira, pero eso es instinto ellos no saben eso es eso es una excusa pero la dejé por loca porque yo estoy de acuerdo que yo no compro perro en la calle yo le compré a mi esposa a este perrito que teníamos que te mandé la foto ay bello ella quiso pero yo jamás y nunca compro un perro de la calle yo prefiero adoptar a uno pero a mí me gusta adoptar si lo adopto a una yo voy a adoptar uno pero yo no quiero adoptar pequeño porque a mí yo tengo una cosa que si lo adopto grande yo no sé la manía que tiene ese perro y hay alguno que mientras tú lo puedes entrenar no se le quita la manía entonces yo no quiero yo no sé si él fue maltratado anteriormente y la coge contigo no sé esas son cosas mías pero yo sé es una realidad cuando tú adoptas un perro de más edad obviamente un perro yo en esta etapa de mi vida yo tengo tres perras y yo no y las tres son adoptadas y rescatadas de la calle pero eran adultas yo no tengo la energía para bregar con un popi porque los popis rompen hay que estar detrás de ellos pero esa soy yo el que tiene la energía que lo haga yo prefiero uno de dos o tres años y sí en efecto tengo la última que rescaté que se llama Cristina la rescaté cuando en enero sucedieron los terremotos en el área sur de Puerto Rico y yo fui a llevar unos suministros y la encontré y la rescaté no pensé que la iba a adoptar pero la adopté y estamos bregando con unas cosas de su comportamiento ¿verdad? ella tiene dos años y es popi porque son dos hasta los dos años pero yo yo sí te puedo decir que los perros con disciplina con amor y con constancia tú los puedes educar no importa la edad porque yo yo tuve unos rottweilers en un momento dado desde bebé y no estaba muy empapada todavía en cuanto al al adiestramiento de una mascota dentro de la casa y me empecé a asesorar con César Millán César Millán es una no sé si sabes quién es pero es una persona bien importante le dicen el 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 pues este individuo esta persona eh rehabilita perros con mal comportamiento por diferentes razones entonces yo tengo todos sus libros he visto todos sus programas y de hecho me matriculé en uno de sus talleres pero en ese momento el taller era en Miami eh yo iba a viajar pero cuando ya me entré había se había llenado estaba en lista de espera pero nunca nadie canceló eh y entonces mis rottweiler tenían en ese momento siete años y yo los eduqué los reeduqué y eran perros ese perro yo le decía estoy limpiando necesito que te quedes afuera porque voy a mapear así en este tono y se quedaban afuera yo abría la puerta y ellos salían cuando yo salía o sea aprendí reaprendí y eso es lo que hago con mis perras ahora ¿verdad? eh así que cualquier perro con constancia disciplina y amor eh pueden aprender es que tienen la misma tolerancia que tenemos con nuestros niños o con o sea tú no fuiste a la escuela y aprendiste en dos días te tomó un par de años pues dale un break a los perros si hay unos comportamientos que si son agresivos y no sé eso tiene que ser por expertos ¿verdad? que que los socialicen y hay perros que no se logran socializar pues mira no se lograron socializar y no pueden estar en un hogar porque son un peligro pero hay otros que si pueden rehabilitarse así que eh todo va a depender de de quién lo haga que tenga el expertise y y de lo que haya pasado el perro hay perros que han sido bien maltratados yo he tenido perros que han sido bien maltratados yo de hecho yo tengo una que se llama Berta que es una mezcla de pitbull hago así porque está aquí al lado mío y ella fue extremadamente maltratada eh rehabilitarla fue un proyecto porque es una mezcla de pitbull y mucha gente le tendría miedo es la perra más amorosa más chula le encantan los gatos le encanta la gente los niños los perros pero hubo un proceso de rehabilitación y le mira ahí Gata Iri te dice hola Suset hola ¿quién dice hola? no sé no veo Gata Iri Borales ah pues mira un beso pues no porque los pitbull son unos perros que tienen mala fama y pues la razón es porque la gente no sabe que esos perros son hay gente que los cogen para para esos deportes de ellos que ellos le dicen a pelear entonces no saben que esos perros son como cualquier perro si tú le das amor y cariño ellos te van a tratar lo más bien es como yo tenía mi padre tenía un una chihuahua y no me encanta no me gusta una chihuahua esa chihuahua yo nunca le hice nada pero cada vez que le pasaba por el lado me gritaba pero los chihuahuas son tremendos y tú eres mexicana pero dame un break entonces pero la que nosotros tenemos ahora es una mezcla chihuahua y hay otra cosa más pero es patrona porque cuando el hijo mío no juega con él ella le hace lo que tenemos como tres meses que todavía no ha crecido pues entonces eso es lo malo que la gente coge los animales entonces cuando ya los animales crecen ya yo no puedo y lo puedo dar en la calle en vez de llevarlo a un albergue o llevarme a un sitio a una persona que mira tú eres un perrito lo que sea y entonces ¿qué crea eso? crea que ese perro se vaya con otro perro y ese perro coge una perra y esa perra tenga bebé y se multiplica se va a textuar en una ciudad completa de perros exactamente por eso es que es tan importante estar bien consciente de que realmente tú quieres asumir la adopción de una mascota porque es de por vida ese compromiso es hasta que esa mascota ya no esté ya se muera y eso es de por vida y las mascotas entran en la etapa cínico que es de viejito y eso es otra etapa difícil porque ahora mismo mi perra Berta recibe terapias todas las semanas para su artritis para su pulmón o sea tiene como siete condiciones diferentes y yo tengo que llevarla a coger acupuntura laser quiropráctica o sea es parte del compromiso ¿verdad? ¿te estás poniendo la máscara? sí la máscara para todos yo no me bajo del carro porque en el veterinario no permiten que nadie entre yo la recogen se la llevan yo espero y ella vuelve y se monta y nos vamos y como yo tengo una guagua es mejor porque yo la pongo en la parte de atrás yo le pongo su cama ortopédica ella va en VIP ¿sabes? como si fuera yo la monto allí y la cogen de atrás la llevan yo no he contacto con nadie ay sí ya veo también en VIP como tú tú viste en el caso de inmunología que te estaba dando la vitamina de ay los suegos que exquisitos sí son bien buenos tú estabas bien ahí tú estabas sienta ahí con el señorcito ese con el botoncito eso es bueno ahora vamos a hablar de tú y yo y vamos a hablar de algo que es importante es el mes del suicidio de la este es el mes de la prevención del suicidio y en Puerto Rico y en diferentes partes del mundo a raíz de esta pandemia el aumento el porciento de aumento en los suicidios ha crecido porque mucha gente está bien deprimida y yo creo que es importante buscar ayuda y que no sientan que son esa persona nada más todos todos hemos pasado por momentos difíciles y hay algo que quiero que entiendan todos no existen vidas perfectas nadie tiene una vida perfecta ni existen las familias perfectas todas las familias tienen un grado de disfuncionalidad en mayor o menor escala y todos hemos pasado por tristeza por angustia por estrés por ansiedad por miedo y sobre todo en un proceso como este que es nuevo para todos nosotros nunca antes habíamos vivido una cosa así en los que estamos en nuestra edad ¿verdad? los que quizás los adultos mayores algunos de ellos han vivido algo así pero para nosotros es nuevo así que es importante que si tú te sientes que ya no estás siendo funcional porque la tristeza no te deja funcionar la ansiedad el miedo el miedo el agobio todo todo pues busques ayuda y hay sitios donde te pueden ayudar mira en Puerto Rico tenemos la línea Paz de AMSCA que es gratuita es 24 7 o sea 24 horas 7 días a la semana tú llamas a esa línea y es una pena que te voy a conseguir el número de teléfono ya mismo por si alguien la línea Paz sigo hablando la línea Paz también por ejemplo el martes pasado yo pero esto es acá para la gente de Puerto Rico yo puse en mis redes un programa que existe con la universidad con la escuela de medicina de Ponce en donde atienden a bajo costo psicólogos ¿verdad? y atienden a bajo costo porque están asociados en ese programa de la escuela de medicina con psicólogos que se acaban de graduar y que necesitan cumplir con sus horas de práctica así que está ese programa también el Capestrano también tiene el hospital el hospital Capestrano también tiene una línea de emergencia que es 24 7 que es con esos fines o sea que realmente las ayudas están hay que utilizarlas y cuantas veces sea necesario porque realmente esto ha generado un nivel de ansiedad y miedo en todos nosotros y es completamente natural nadie se tiene que sentir diferente por eso y el que tú busques ayuda te hace una persona valiente y centrada si no buscas ayuda entonces no porque todavía en este siglo hay gente que asocia las enfermedades mentales o las condiciones mentales con locura por ejemplo visitar un psicólogo con que estás loco no yo he ido a un psicólogo yo voy hace muchos años y voy periódicamente para cuando estoy triste voy he estado deprimida voy entonces más más seguido cuando ya salgo de ese proceso pues entonces voy una vez cada cierto tiempo pero me mantengo porque las emociones hay que a veces mantenerla como cuando tú llevas el carro cada tres meses a cambiar el aceite y el filtro este es nuestro carro esta es nuestra nuestra forma de lograr cosas así que hay que estar bien y en este mes es importante crear conciencia sobre todo en los jóvenes que muchas veces no hablan si tú notas a tu joven a tu hijo a tu sobrino a tu vecino distraído si hay cambios en su comportamiento si baja el promedio escolar si está aislado si no quiere comer si baja de peso son cosas con las que debes preocupar papá o mamá o tío o titio o abuela y debes hablar un poco a ver qué está pasando porque muchas veces los jóvenes no exteriorizan ni dicen y hay un gran aumento en suicidios en jóvenes así que es bien importante estar pendiente de todo esto yo te iba a decir algo así de eso porque aquí en los Estados Unidos no como en Puerto Rico aquí hay muchos jóvenes que se suicidan y si tú lo ves normalmente es por es mucho por el bullying aquí aquí existe mucho bullying y entonces como tú dijiste pero yo quiero llevarlo un poquito más allá porque aquí lo que pasa aquí en los Estados Unidos es que hay padres que no se comunican con sus hijos y entonces al no comunicarse con sus hijos ellos se ven que están porque yo he visto niños de 10 11 12 años no la he visto pero he leído que se suicidan y dejan una nota entonces en la nota ponen no vi otro no vi otra venida de salir no vi otra salida y yo me digo ¿cómo es un nene de 10, 11 o 12 años pensar así? y eso viene eso viene es que no tienen la confianza de hablar con sus padres no tienen ese ese close up de hablar con su mamá con su papá o el papá le gusta al nene los nene no lloran los hombres no lloran entonces aguantan eso por dentro dicen pues yo no puedo hacer nada porque papi si lo digo papi papi mayor no llore que eso son cosas de nena y eso es bien importante que nosotros como los padres estemos en la vida de los nene y que nos digan a nosotros mira cualquier cosa que pase tú puedes venir a donde nosotros eso es bien importante porque da pena ver un nene de 10 años 11 años no hace poco una nena de 14 años se cometió suicidio porque dijo que no había otra venida y por qué por el bullying el bullying el bullying siempre ha existido porque cuando yo era chiquita existía el bullying de antes no era como el bullying de ahora porque el bullying de ahora tú tienes las redes sociales y la gente te persigue el bullying cibernético es más es más intenso es más fuerte el bullying de antes era en la escuela y ya pero tú y yo y más nadie o la escuela y no salía de ahí cuando tienen internet se van a ir oh mira si ustedes hicieron esto mira si ustedes o yo van o lo que sea entonces los niños no saben cómo cómo expresarse no saben cómo ignorar la ignorancia de otra persona ¿entiendes? la gente es que no son jóvenes ¿verdad? son inmaduros no necesariamente tienen las herramientas pero por eso es que se da tanta orientación sobre el bullying en la escuela porque si tú eres víctima del bullying tú debes hablar para empezar porque hay medidas que sí se pueden tomar intervienes la escuela tiene que intervenir o sea que hay unas medidas que se pueden tomar pero muchas veces no lo hacen por miedo porque saben que entonces se puede poner peor la cosa o lo que sea pero realmente hay que enseñarles que hay que hablar porque el bullying no se debe tolerar y enseñarle a los niños qué es bullying porque hay niños hay jóvenes haciendo bullying que no están conscientes de que es bullying entonces es importante eso también mira el teléfono de la línea paz lo tengo aquí es 1-800 1-800 981 981 0023 ok vamos a ponerlo aquí otra vez 0-023 permite 1-800 981 0023 sí ese es el de la línea paz también está el del hospital capestrano y y la doctora que dije pero ya esta es como un costo ¿verdad? es bajo costo porque es a 20 dólares y un psicólogo privado te cuesta más de eso es un programa especial para aquellas personas que entiendan que pueden pagarlo y que quieren hacerlo pues pueden pero es 20 dólares o sea que está bien pueden entrar a mi página y en los posts que yo he puesto ahí buscan y ahí está toda la información ok para entrar a la gente en la página tuya de Twitter y de Facebook te falta TikTok hazte que lo quiten no me gusta TikTok es bueno porque es para jóvenes TikTok es para jóvenes y para chavos pero pero usted es una joven usted no es vieja no yo no soy un spring chicken pero es como para no no me veo ahí no me veo en TikTok no te veo en el TikTok ok está bien está bien hay que respetarlo no yo no lo hago yo solamente hago TikTok para para ponerla para promocionar el canal y eso aquí aquí Gataidi dice que algunas veces las escuelas no hacen nada por lo del bullying y eso es verdad porque aquí yo he visto escuelas que se lo dicen a los principales y no hacen nada yo mi bullying yo lo arreglé yo mismo porque yo yo me recuerdo yo pensaba 100 libras y el chamaco eso siempre todos los días hostigando hostigando me estaba por espalda y yo en un día yo me cansé no sé dónde saqué la fuerza lo levanté el piso y no ya 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 te acabó pero hoy en día con las leyes que han cambiado con las leyes estas con aquella aquello tú como padre no puedes ir al tipo y decirle mira ya déjame quito quito porque si no te meten preso y no es como así si ha cambiado que aquí en puerto rico hubo un caso muy sonado de una jovencita que la estaban bulliando en la escuela constantemente constantemente y la nena un día no pudo más y empujó a otra y a la nena le sometieron cargos a la que era bulliada le sometieron cargos que fue una barbaridad y el puerto rico completo se volcó sobre eso porque cuando salió a relucir todo el bullying que le hacían a la niña que era de educación especial que le decían negra sucia de todo y la nena se viró y empujó a otra nena entonces le sometieron cargos a ella y a la que le hacían bullying no hay que ser cuidadosos por eso es que hay que orientar bien a nuestros hijos y si en la escuela no hacen nada como mencionó una de las personas que escribió mira pues entonces hazlo tú como papá y como mamá pero tienes que hacer algo porque tienes que hacer algo porque llega llega un tiempo el niño mío cuando estaba en trase especial ahora lo pusieron en un clóset y la escuela lo que hizo la escuela fue que nos llamó en vez de coger a ese niño y llamando como padre y decir mira el hijo suyo puso a este niño en el clóset para que la mamá supiera lo que el niño está haciendo entonces cuando tú llegas a la casa la mamá habla con el niño el papá habla con el niño ahí tú lo estás parando en el momento pero si tú no haces nada o tú no dices nada a la mamá o no dices nada el papá o entonces ese nene o la nena va a seguir haciéndolo y hay mucho como te digo hay muchos directores de la escuela que no hacen nada ellos miran para otro lado por cualquier razón que sea y ahí es que tú tienes si tú vienes y tú le reportas al director y si el director no hace nada pues tú lo llevas a otro nivel pero tú sabes tiene que reportar y le dice al director esto se va a quedar así y tienes que reportarlo y tienes que reportarlo si tienes que hacerlo si en la escuela el director no hace nada tienes que ir más arriba como tú dices y reportarlo porque si se supone que existen unos protocolos que se tienen que activar tan pronto hay bullying y eso es en toda la escuela si el director no lo está haciendo pues tú debes procurar ir más arriba para que lo haga también la escuela antes que la escuela empiece debe el departamento de educación debe hacer una charla a los padres o mandar un e-mail o lo que sea para que ellos sepan si su hijo está haciendo bullying o lo que sea este la línea no se puede comunicar con el director déjalo saber para que el director coja las medidas pertenentes cosas así pero eso todavía yo no lo he visto yo no sé si ahora existe en Puerto Rico lo hacen sí bueno sí pero se supone que se active inmediatamente el protocolo de un niño acosado si no se hace hay que reportarlo para que se haga pero sí existe en todas las escuelas eso en el tiempo mío si yo hacía una cosa en mi mamá no puedo afetar eso era en nuestra época sí en nuestra época mi mamá con una mirada lo decía todo y hoy en día y hoy en día como están con las leyes tú no puedes ni decir de pío el nene tuyo hay que ciertamente hay que reprender disciplinar pero claro no golpeando ni maltratando ¿verdad? quizás quitándole beneficio o quitando beneficio no es la palabra quitándole ¿cómo es? quitándole privilegios por ejemplo castigando que era lo que me hacían a mí que me castigaban todo el tiempo pero quitándole privilegios al joven o a la joven quizás sea una forma de disciplinar y sentándote a hablar con ese niño pero ciertamente ya golpear no es la alternativa ¿verdad? lo que pasa es que en mi época a mí me daban con una chancleta tú viste suerte si te digo yo porque me daban tú lloras pero hoy en día ya no se puede pero a mí me daban mi chancletazo y mi nalga porque yo era tremenda ¿tú no eras padre entonces? no es que era muy activa y creativa y no me estaba quieta entonces la gente se confundía que esta nena que le pasa a ella que hace todo lo otro y era atrevida era bastante atrevida yo era soy la más chiquita de mis dos hermanas mis dos hermanas fueron bien buenas bien buenas ellas sacaban buenas notas se portaban bien todo era bien la chiquita no sacaba muy buenas notas siempre estaba del timbo al tango siempre estaba para aquí para allá inventando brinca salta vuelve bla 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 pero ahora estás en una posición que mira que puedes ayudarle a las personas estás haciendo lo más que te gusta pero ¿sabes algo? yo era tremendita pero siempre fui bien respetuosa jamás en mi vida mi mamá me enseñó eso bien y jamás le faltó el respeto ni a una maestra una maestra al contrario mi mamá le decía a la maestra si tú le tienes que hacer lo que sea tú se lo haces yo te estoy dando la autorización era otro otro respeto hacia el maestro ¿verdad? en donde el maestro sí tenía la autoridad hoy en día muchos papás le quitan la autoridad a esos maestros y eso es un problema así que yo respetaba mucho a mis maestros y de hecho mis maestros y yo teníamos unas relaciones bien estrechas bien estrechas y bien importantes porque como te dije al principio hubo maestros que me marcaron y con quien yo sostení unas amistades espectaculares yo tenía una maestra que yo todavía hoy día hablo con ella y ella era en ese momento soltera y se iba a casar estaba recién casada era bien jovencita yo tenía 12 años y era de su primer grupo de estudiantes ella tenía 24 y yo me quedaba a dormir en su casa o sea que teníamos una relación bien bonita ella era como mi tía o sea que es otra cosa es otra cosa si ya veo ya veo eso es bueno yo me recuerdo que mi mamá le decía mi mamá le decía al maestro si tiene que darle una bofeta a él dásela cuando llegue a casa yo también lo voy a dar que yo le doy encima de la tuya y ese respeto no 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 ese bochón no no a mí no mira Gatairi pregunta pues ya no estamos llegando a la horita que ella está en el papel de Vicky que si tú en algún momento lo vas a volver a hacer pues mira no lo he retomado porque yo lo hacía en televisión mucho porque estaba dentro de un contexto verdad pero eso muchas veces se malinterpretaba Vicky es una paciente adicta que está en un programa de rehabilitación al cual ella está allí porque está porque porque si no estaría presa ella la ha arrestado para ver y para no meterla en la cárcel le dan la opción del programa de bio de ese programa y ella está con un grillete en el programa pero ella no quiere salir de la adicción entonces el problema mío fue que eso aunque sea a través de la comedia era una crítica social y era lo que queríamos hacer pero en ese momento yo me encontraba bien activa dando charlas en las escuelas y empecé a darme cuenta que cuando iba a dar una charla a niños de 6 años en primer grado empezaban a hablarme del personaje y el personaje decía vaya pupi y niños de 6 años venía a decirme ¿tienes perico para meternos? y yo dije di André estos nenes están viendo este programa que es de adultos sin supervisión no es mi responsabilidad se supone que eso es papá o ese papá o el tutor no siente o no deja a un niño de 6 o 7 años ver un programa de adultos pero entonces empecé a cuestionarme y dije ok si los nenes cuando iba a dar la charla en contra del maltrato de animales y me venían con eso mi charla se iba hablando de prevención contra la droga y el alcohol y yo fui a dar una charla de prevención contra el maltrato de animales entonces yo dije yo no no puede ser así que una vez finalizó el programa no he vuelto a retomar el personaje hasta muchos años después que hice un programa que se llamó La Noche Encima pero le di otro enfoque y Vicky ya estaba rehabilitada no estaba utilizando drogas y había superado la adicción pero estaba buscando trabajo y no duraban los empleos porque es muy vaga y siempre metía la pata o sea le di otro giro y la que escribía que era Cristina Soler mi compañera Cristina Soler pues que también una compañera actriz y directora era la directora de las comedias y escribía ese personaje y como yo confío en ella pues pude darle ese twist al personaje pero no lo hago en actividades privadas nunca lo he hecho y no lo voy a hacer porque no se presta para eso tiene que tener una dinámica sucediendo alrededor no es un personaje que se pueda presentar hacer su show de stand-up comedy solo porque necesita un straight man al lado por ejemplo Doña Soto puede hacerlo todo sola o mi Valentín que es una enfermera que yo hago o Mercedes Soto Mayor que es una sexóloga pero este en particular necesita un straight man para estar debatiendo con esa persona entre lo bueno y lo malo porque ella quiere hacer todo lo malo y la persona le tiene que decir no y entonces ahí entra la gracia del personaje ¿verdad? como debate eso tiene razón y para lo último ya que nosotros queremos y amamos mucho a Doña Soto ella se casa que si se vuelve a casar se va a casar si por lo menos si le vas a dar un marido o le vas a dar algo no 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 ella está bien clara ella ella ha estado casada seis veces y ya ella cerró como ella dice con ese mundo y con esa vida mundana ella cerró ella no le interesa volverse a casar pero eso no quiere decir que ella no se por ejemplo si ve un hombre guapo empiece y se le tiemblen las piernas y se le doblen las rodillas porque sigue siendo humana pero no quiere volver a casarse ella está entregada a su relación con su perro con Dios y ella tiene una hija que vive en Nueva York que no la ve mucho pero y un nieto pero no quiere marido pues eso es lo que hay con Doña Soto ella lo tiene gente no hay marido por Doña Soto se quedó soltera para el resto de su vida ya ella me encuentran entonces usted déjame saber cuál es el dónde la gente te puede contratar a ti pues mira para contrataciones pueden escribirme a contrataciones su set baco at gmail.com ahí se manejan y se hace un escrutinio de todas las contrataciones y se le entonces se comunican con la persona y se le explica todo pueden conseguirlo a través de mis redes sociales contrataciones su set baco at gmail.com y de ahí se parte y se maneja todo aunque yo lo tengo aquí usted está teniendo ponerlo aquí ahora que este salió 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 yo lo vi ahora ahora no pero ahorita salió así está la línea de la paz yo lo pongo tengo que dejarme quitar la línea de la paz un momentito lo quiero ponerlo aquí para que la gente lo vea cuando venga la línea paz te corrijo algo de la línea paz es con S en vez de Z porque no es de Paz and Love de Peace and Love es la línea paz con S porque va y alguien lo busca por la línea con la Z y no lo va a encontrar en internet es Paz P-A-S Paz yo creo que era Paz perdón la mala mía yo también no yo cuando la escuché por primera vez pensé que era línea paz porque me hacía sentido estar en paz contigo mismo pero es con S mire contrataciones Suzette Bacó sabes que yo no me gradué de primer grado contrataciones con la S contrataciones en plural y en su setback arroba gmail ajá arroba gmail punto con mire le puse gmail uno paga tanto por internet no está lentísimo yo me hago como 80 pesos por este internet si está como pero ahorita estaba bien ahora que te estás poniendo como medio frisadito y te vas ahora se va no pero te oigo te oigo ahí se ve contrataciones y a mí ahora se ve se ve bien si si super aquellas personas que quieren contratar a su setback ahí la tienen pueden ver contrataciones su setback no te va a servir no le pregunte que se va a casar con alguien porque doña no se va a casar con nadie tiene otro personaje que vas a hacer después que vas a inventarte o tienes en en la lupa que vas a hacer pues mira de personajes nuevos no sé porque va a depender ¿verdad? de lo que suceda en términos de la pandemia aunque ya aquí en Puerto Rico se reabrió al 50% las salas de teatro la realidad es que esto va a tardar mucho más de lo que de lo que pensamos así que en teatro por ahora no se ve ilumbra nada si tengo una grabación de una nosotros hicimos un espectáculo que se llamaba para la época del cuando pasó el huracán María se llamaba Los Boricuas Estamos Pasados y ese espectáculo se hizo completamente gratuito y estuvo por meses en el teatro Braslo Castillo en Bayamón como para darle ánimo a la gente y la gente iba gratis porque necesitaban distraerse un rato y al final tú dabas un donativo si querías darlo y si no querías darlo no pasaba nada pues retomamos eso con esta situación y lo vamos a grabar y va a ser virtual pero eso va a ser más adelante va a ser en noviembre así que ya por las redes iremos anunciando cuando sea pero va a ser Los Boricuas Estamos Pasados edición COVID-19 yo no voy a verlo y a mí no me gusta yo soy místico con la gente con quien yo veo en películas o hacen papeles y yo no sé cómo es mi esposa que mi esposa ve cualquier cosa yo no puedo los temas son finos eres selectivo selectivo yo bien selectivo yo bien selectivo por eso te estás hablando por eso cuando estamos hablando del mes que estamos hablando de la prevención del suicidio a mí cuando tú me dijiste que querías hablar de eso en la mente de mí me salió Robin Williams ay sí entiendes y yo admiraba ¿quién iba a pensar que una persona que supuestamente lo tiene todo fama dinero se sentía muy solo y ya sabemos lo que pasó así que no existen las vidas perfectas gente por eso digo yo porque uno dice wow mira él tiene millones de dólares él es un actor que todo el mundo lo quiere es un comediante que todo el mundo yo lo admiro porque cuando yo cuando yo 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 me saco parte y cuando te veo a ti me recuerdo un poquito porque los dos tienen algo que mucha gente no tiene es la improvisión la improvisación y eso a mí me encanta cuando yo te estoy hablando de ti que tú me saques que tú me saques una bloquera eso a mí me encanta porque está saliendo de ti no es algo que tú y nos sentamos estamos escribiendo no eso pero cuando él lo hacía él lo hacía así de le salía de la mente entonces cuando yo estaba haciendo su ser vagón estaba viendo los programas que tú hacías las entrevistas que tú hacías a ti te salía las cosas que tú solamente no decías por decirlo porque serás tú y era chistoso y eso es lo que me gusta pero entonces cuando él falleció yo dejé hasta el sol del día no he visto ninguna película de él porque me siento tan mal entonces dije wow una vida tan joven y no habló él sabiendo que tenía problemas y tan buen actor dramático y de comedia porque en el drama era espectacular sí entonces yo dije wow entonces mi esposa me decía ¿por qué no vas a ver más películas de la película? porque yo dije ¿por qué no? es que me dejó para mí en ese momento yo me sentí decepcionado porque yo dije si él sabía que tenía un problema porque no se buscó ayuda pero yo a la psicología yo nunca estudié psicología y no trato de meterme en la psicología porque la mente humana nunca la voy a entender la mente humana es bien compleja pero no te sientas frustrado al contrario siéntete triste porque no busco ayuda a tiempo y ahora hoy día no podemos disfrutar de su talento pero o si busco ayuda pero no fue suficiente evidentemente pero esto le puede pasar a cualquier persona la depresión le puede pasar a cualquiera y el manejo de esa depresión no todos lo sabemos hacer ni todos tenemos las herramientas así que más que frustrado o desilusionado a mí me lo que me causa es una profunda tristeza porque no solo la persona se priva de su vida y de poder seguir haciendo cosas maravillosas sino de nosotros poder seguir disfrutando de esas cosas así que es importante que la gente entienda que no hay vidas perfectas que no existen y que si tienes una situación en donde te sientes angustiado ansioso frustrado triste con estrés con miedo busques ayuda y no entiende que eso le puede pasar a cualquiera yo he pasado por eso tú has pasado por eso todos hemos pasado por eso en algún momento así que lo importante es reconocerlo lo importante es buscar ayuda como tú dijiste anteriormente que hay una persona que dice si voy a psiquiatra eso es de loco no es que es de loco hay personas que necesitan hablar hay personas que necesitan de asojar yo me desahogo mi manera y te digo la verdad mi manera de yo desahogarme es por hacer a mi esposa rey ¿me entiende? pero es una manera bonita de desahogarte entonces ya yo me desahogo no se desahogará así nene hay gente que se desahoga con cosas más feas es que yo no puedo yo no puedo yo no puedo estar down de verdad yo no puedo estar down cuando a mí me dieron las noticias de mi condición yo le dije yo dije que tú quieres que yo haga aunque me fui con un litro de ron esa no es la manera adecuada de irse pero le dije a mi doctor pero ya tú estás ya tú no estás bebiendo ya tú no yo no sé yo se desahogo sin beber yo se desahogo sin beber gracias a Dios mira para los que para beneficios de los que nos están sintonizando ahora que no saben o no conocen de tu situación este yo quiero decirte que te admiro mucho porque ante una una un diagnóstico como el tuyo otra persona se hubiera tirado a morir y tú dijiste no seguimos para adelante y ahí fue que te ordenaste y te dijiste no voy a ordenar mi vida y se acabó el licor este se acabó la bebé de lata se acabó el alcohol y me voy a poner para mi número me voy a ordenar y organizar y voy a hacer de mi vida una productiva y yo te felicito por eso porque no todo el mundo tiene esa misma valentía no todo el mundo todo el mundo me lo dice me dicen yo también lo que sí lo otro pero yo digo que yo 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 quiero decirle a las personas mira si tú quieres dejar de hacer una cosa tiene que salir de ti cuando yo dejé de beber su sed yo no dejé de beber por mi mamá yo no dejé de beber por mi mamá yo no dejé de beber por mi mismo oye y que no quiere decir pero esto es importante hay gente que no puede hacerlo por sí mismo y es igual de admirable que busquen ayuda o sea que lo importante es querer salir de cómo lo hagan lo importante es buscar la ayuda eso yo siempre lo he dicho busca la ayuda sea quien sea si le tienes que meter un programa metete un programa si tienes que ir alcohólico o narcóticos anónimos hazlo por ahí yo soy diferente yo lo busqué a mi manera la manera que yo sentí que era adecuada para mí pero todos nosotros buscamos la 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 avenida más diferente de todo el mundo lo que lo que es bueno para mí no significa que es bueno para ti ¿me entiendes? pero cuando te estoy diciendo antes entonces cuando me dieron ese tema yo no dije nada yo dije que es mi doctor ¿y qué tú tienes que yo haga? yo no voy a pelear no voy a perder mi sueño no voy a hacer nada eso sí dije esto no me va a definir a mí esto no me va a ganar a mí y hasta todo el día yo ya llevo 18 años ¿18 años con qué? con el VIH y estás vivo feliz y productivo y gordo y es importante y llevando un mensaje importante porque cada vez que lo dices estás tocando la vida de una persona que está pasando por ese proceso y le estás diciendo se puede estar del otro lado y del otro lado cuando se llega es bien chévere sí si yo hubiera sabido y se sentía así no beber yo hubiera hecho un montón de tiempo ¿entiendes? pero que la vida me he cogido hoy y en un momento me envolví me envolví ¿entiendes? pero ya yo reconozco lo que tengo reconozco lo que puedo hacer y lo que no puedo hacer y lo que no puedo hacer pues no lo hago ¿entiendes? y prefiero estar así y así me siento feliz y como te dije yo no puedo estar down yo no soy una persona down nunca he sido así desde chiquito nunca te digo que pinta los conejos azules imagínate y eso siempre ha sido de mí y yo yo como eso pero anyway pero gracias Uceo por darme la oportunidad en esta entrevista gracias a ti gracias a ti porque cuando te propones algo eres de las personas proactivas que se mueven para lograrlo y eso es admirable hay gente que procrastina procrastina las cosas y que las deja y las deja y quiere hacerlas pero las deja y las deja y no las hace así que te felicito por eso y te felicito por la decisión que tomaste hace muchos años atrás de tener una vida productiva y de aprovechar la bendición de estar vivo gracias gracias y antes de irme ¿cómo yo puedo coger el perro que mi esposa quiere coger el cachorrito y ponerlo en pads yo lo estoy llevando afuera porque no quiero que me hagas cosas en la casa yo sé entrenarlo afuera afuera yo te entreno fácil pero es adentro que no puedo porque los pads que se hizo los otros pero si va afuera ¿para qué quieres ponerle pads si ya va afuera? o no va afuera mi esposa es impedida ah porque si tú no estás o si está lloviendo o cualquier cosa si te oye impedida yo no puedo salir para afuera como yo entonces queremos tenerla aquí dentro claro en el pad pues tiene que ser con mucha paciencia para empezar cuando vuelva a hacer pipi vas a coger con el pad lo vas a hacer en algún sitio de la casa porque todavía no sabe hacerlo en el pad vas a coger el pad en el pipi en el orín y lo vas a poner para que el pad absorba el orín y vas a colocar vas a limpiar eso bien con cloro o con algún otro desinfectante donde orino y vas a colocar ese pad con el orín en el sitio donde tú quieres que él vaya con el olor el perro va la próxima vez que quiera orinar va a seguir el olfato y va a ir a donde orinó donde está el pad esto no pasa de un día para otro esto toma tiempo o si tú te fías casi siempre los perros orinan en un mismo sitio pues entonces ese sería el sitio para poner el pad y vienen unos pads que se quedan sueltos pero ahora hay unos pads nuevos que traen una cinta adhesiva en las esquinitas y tú los pegas y es mejor porque al no rodarse el orín queda ahí y no se sale lo mismo con la excreta la caca pues la cajita si él la hace en un sitio y no fue el sitio que es tú recoges la caca aquí la desechas limpias bien y vuelves y lo llevas si tú ves al perro orinando fuera del pad pero lo que lo estés viendo pues entonces coges el perrito con mucha sutileza le dices no ahí no y lo llevas al pad pero si tú llegas a la casa y encuentras el orín fuera del pad y lo regañas como ya pasó el momento donde el orinó el regaño viene tarde y él no entiende por qué es el regaño así que no vale la pena tiene que ser en el momento en que lo veas y lo llevas al sitio aquí y le coges con mucha suavidad su carita y su hociquito y se lo pones cerca del pad para que lo huele y dices aquí 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 sí y limpias allá o lo más fácil que donde esté orinando constantemente pongas el pad ahí a menos que sea en medio de la sala y tú no quieres ese pad en medio de la sala pues quieres reubicarlo en una espinita pues tienes que hacer lo que te dije con mucha paciencia el que no tenga pad puede hacerlo con papel de periódico entonces coge papel de periódico lo coge en el orin que lo absorbe y lo pone en donde él quiere que vaya a el perrito si es un perrito más que está registrado levanta la pata ya es una nena ay nena ok es una nena aprenden pero con paciencia y constancia y no es de un día para otro así que tienes que tener mucha paciencia y ahí todos los días todos los días todos los días hasta que finalmente lo va a perder yo la tengo así por la mañana ya yo la tengo ya yo tengo lo doy a ese día ella no hace nada por la noche por la mañana yo la saco ella aguanta por tres meses ella aguanta la saco afuera le doy de comer la saco afuera ella hace su necesidad afuera y después la vengo adentro es cuando está adentro es que mi esposa la deja suelta y no digo no la deja suelta hay que por lo menos amarrar un sitio para que ella aprenda estar ahí entonces cuando ella está aprendiendo yo la saco como para ahora cuando termine la saco para que ella juegue y eso entonces como a las dos o tres horas la vuelvo la pongo en su sitio para que ella aprenda entonces por la tarde la saco para afuera así lo estoy diciendo yo afuera pero adentro se me hace un poquito complicado porque te voy a dar una sugerencia amarrarla no es chévere así que no la amare si la quieres confinar en un área venden unos portoncitos que eran son para los nenes chiquitos cuando tú no quieres que pasen para la cocina que son unos portoncitos en madera que se colocan si tú tienes una pared aquí se coloca aquí en el medio a presión se pone el portoncito y le restringes el área vienen también unos corrales que venden en diferentes tiendas de mascotas que son unos plásticos que crean una barrera y es un corral pero no la amarres porque no es bueno en términos de conducta se pueden tornar agresivos y y eso eso se hace en el periodo eso lo practican muchas personas lo hacen muchas personas yo no lo hago así yo la dejo suelta en toda la casa y con mucha paciencia por ejemplo cierro las puertas de los cuartos en mi caso yo las enseñé a ir al patio pero porque mi casa tiene un patio y ellas tienen una puertita chiquitita que yo mandé a hacer y ellas salen por la puertita van al patio vuelven a entrar y acá adentro no hacen nada pero cuando llueve cuando pasa todo eso ellas se aguantan las mías pero si uno quiere enseñarle en el pad pues yo en mi caso cierro todas las puertas de los cuartos pongo tengo el portón pongo el portón en el pasillo para confinarlas a una área en específico y ahí pongo el pad para que lo hagan y en principio no lo van a hacer o lo hacen fuera hay que hacer lo que te dije mojarlo y volverlo a poner no puedes dejar el pad sucio esos 5 días 4 días ni 3 o sea si porque hay gente que oye esto y viene y dice cojo lo mojo y lo dejo ahí 10 días no lo pones una vez absorbe el orin y lo colocas para que la próxima vez él intente ir a eso si ves que en un día no lo hace tienes que botar el pad porque eso puede traer otras consecuencias y problemas en enfermedades así que botas el pad y empiezas otra vez pero confínala a un área sin amarrarla restringele el área sin amarrarla hay gente que los pone en kennels yo no creo en eso los entrenadores me van a matar por esto pero yo no creo en eso yo no creo en tener los animales pero confínal eso que estaba viendo los otros días en un vídeo de youtube que cogió como tú dijiste cogerla confinarla con una parecita entonces llenar esto completo con pads y poquito a poquito le va a quitando los pads un día le quita un pad otro pad hasta que tenga un pad y ahí saben que ese es el lugar de ellos esa es otra forma de hacerlo pero hay que tener paciencia yo tengo paciencia yo entiendo que es una bebé también lo que tiene son tres meses si es bebé y trata de imaginarte lo que es que te estén diciendo tienes que orinar aquí nosotros no vamos a desde que nacemos usamos pumpers primero usamos pañales desechables primero y luego nos entrenan para empezar a ir al inodoro yo fue diferente yo no la pasé yo fui directamente pantalón y camisa pues eres tú pero no es la mayoría está bien gracias por todo te agradezco te quiero de cariño gracias por todo y que pase todo bien que todo te salga que todo te salga bien ya mismo si Dios lo permite ya mismo salimos de esta pandemia y podemos normalizar un poquito porque normalizar es una palabra muy grande en este momento sí gracias a ti que estés en salud que estés en total bienestar con mucho entusiasmo como siempre y con muchas ganas de vivir gracias gracias por todo y que nos vemos un buen día igual cuídense mucho un abrazo gracias